Rechaza el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán, que su movimiento para apoyar a la Casa de las Artesanías sea político y dan a conocer una serie de anormalidades en el interior de diversas dependencias del gobierno estatal. Los diferentes representantes sindicales acaban de nuevamente mostrar la diferente problemática y desde cuándo se tienen algunos asuntos que, como puedes ver, lo de la dirección de crédito tiene desde la administración anterior y que nosotros vamos a seguir apoyando a los trabajadores independientemente de lo que el gobierno del Estado opine. Yo le pregunto al señor gobernador si no es más movimiento político lo que se realizó en la Contraloría en meses pasados, donde les pidieron a los compañeros que en su horario de labores salieran a registrarse al PRD. Aquí lo tengo, compañeros, manifestado en un acta que firmamos en esa época. Representantes sindicales de algunas dependencias manifestaron que no descartan volver a paralizar las actividades en las 450 instituciones gubernamentales del Estado por diversos problemas que vienen enfrentando desde hace tiempo. Lo de Casa de Artesanías es lo que tenemos ya estallado, se puede decir así, pero pudiera alguno de los problemas que se comentaron aquí también detonar en la misma situación que estamos en Casa de Artesanías. Hay una situación que ya tiene años, alrededor de siete años, con una persona que es el encargado del Departamento de Informática de la Subsecretaría. Esta persona ni siquiera es jefe de departamento. Se espera que durante este día el Gobierno del Estado y el Estaspe llegue a un acuerdo porque de lo contrario podría iniciar un paro indefinido de labores este jueves. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.